Más tendrá que ser Más tendrá que ser Ha llovido pisos, pasos, pezas, radios, jubias, rabias, aves y silbidos Ha llovido cantos, cuentas, quintas, guerras, garras, grúas, pastos y perdidos Más tendrá que ser Más tendrá que ser Más en estos años tan tacaños Fueron pocos los peldaños Más tendrá que ser En estos tiempos tan violentos Fueron pocos los momentos Más tendrá que ser Ha llovido frutas, fresas, frases, rayos, rollos, rancios, dados y destinos Ha llovido camas, lanas, cunas, tetas, gotas Pero poco ha sido Más tendrá que ser 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 Más tendrá que ser